Sí, cuidado, vayan para allá, por favor, con la pelota, cuidado. ¿A este qué le pasa? No, 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 no. Ya vengo. Podríamos aprovechar este tiempito, ¿no? Sí, ir a la habitación. Pero no se te puede ocurrir otra cosa, vos. Siempre pensando en lo mismo. ¿A dónde vas? A la peluquería, a cortarme el pelo. ¿Puedo? Bueno, muchachos, ya no... Bueno, vamos. Dale, que el doctor dijo que teníamos que retirar los análisis suficientes. Pará, Pablo, baja un cambio. ¿Para qué voy a ir a buscar los análisis? Si ya sé que estoy embarazada. Tenemos 18 años. Justo ahora que nos está oyendo tan bien en la frente. A mí me tiene que pasar. Joder, cuando lloran las mujeres. Bueno, no te pongas así, mía. Me va a salir todo bien, me va a saber. Tengo que hablar con gente conmigo. ¡Para! Tengo que contar con todo. ¿Vale ya? ¡Para! ¡Para! Estoy embarazada. ¡Gracias!